Tenemos un nuevo hechizo en Clash Royale y obviamente aquí te traigo el mejor mazo para utilizarlo Tenemos por aquí el mazo, Rayo Chiquito, el único campeón usable, Murciélago Cebo, Gigante Noble Evo y cosas random También la única tropa de torre que se usa, la Duquesa de Dagas Vamos allá con la primera partida en contra de Sendon Akira Lo he pronunciado bien a la primera, hasta yo me sorprendí, pero bueno Cosa importante aclarar con este mazo, es que si tienes el sap evolucionado te recomiendo usarlo por sobre los murciélagos Si, yo no lo uso porque no lo tengo Pero te lo recomiendo bastante más, como lo sé, es instinto señores Y bueno, por aquí vamos a empezar defendiendo con estos murciélaguitos para ver si ese príncipe no logra hacer absolutamente nada Tiene bombardero, tiene mago evolucionado, que obviamente también te traeré un mazo con esa cosa Pero eso será después de los cambios de balance Irás, ¿por qué no traes los dos mazos después de los cambios de balance? Pues porque no quiero, ahora metemos esto por aquí Metemos el gigante noble, tira rayo, excelente El gigante noble que puede conectar en la torre Vamos a tirar el sap, pero cuando se acerque un poco esa cosa para hacerle daño Y bueno, el gigante noble que conecta bastante buen daño Por ahí seguramente también tenga el suyo Pero no vamos a gastar absolutamente nada de momento O tiene gigante normal Bueno, vamos a meter esto por aquí Metemos también los murciélaguitos A ver qué tira Bueno, los murciélagos no eran necesarios Pero la verdad es que pensé que el gigante se iba a tanquear al huevo Por eso los metí Por ahí mete su bombardero Evo Que pues nos va a pegar a la torre Pero pues no hay nada que hacer Pero como dije, no había nada que hacer No teníamos elixir en el momento que ya había tarjeteado a ese guardián Y por tercera vez, lo repito, por si no quedó claro No había nada que hacer El vacío lo vamos a ocupar aquí para matar a ese príncipe Porque no quiero que me moleste Ahí está, matamos al príncipe perfecto Y porque no tengo nada más que tirar Si tuviera otra cosa que tirar, pues lo tiraría Pero no queremos gastar el pescador con ese gigante Amenazando nuestra vida Por aquí ahora sí vamos a tirar el pescador Seguramente tiene cementerio Bueno, tira el rayo por ahí Pero no pasa nada Metemos los murciélagos Evo Y entre las dos duquesas de Dagas Terminan navajeando completamente a ese gigante Ahora metemos por aquí Esto de señor gigante noble Por aquí metemos también esto Uy, me equivoqué Me equivoqué, señoras y señores De Matamos al mago por ahí Evolucionado Que al final termina siendo una explosión tremenda Muy mal bombardero Evolucionado por su parte Y ahora tenemos que presionar Señoras y señores Con absolutamente todo lo que tenemos en mano Gigante noble va a llegar por aquí Los murciélagos están tanqueando Raro decir eso Pero se puede hacer con la duquesa Metemos Zap por aquí Matamos al huevo Metemos el vacío Para evitar cualquier tropa Indeseada por ahí Y terminamos tirando Señoras y señores La torre Y ganando así la partida Porque ya no tiene Absolutamente Nada que hacer Demostramos que el mazo Es bastante bueno Y el hechizo todavía mejor Y ahora vamos con el profesor de mazos Para que nos dé Una dosis de sabiduría diaria Buenos días Buenas tardes Buenas noches Yo soy el profesor de mazos Y te voy a dar un par de consejos Para que utilices de mejor manera Este mazo Empezando por lo que todos quieren saber La utilidad del nuevo hechizo Que como ya se dijo al principio del video Es como un rayo pero chiquito Y así lo tienes que utilizar Trata de siempre pegarle A la unidad más valiosa del rival Y no me refiero a un coste de elixir Sino a valor en el campo Como por ejemplo Un principito Una mosquetera Cazador Pescador Etc Pero siempre Siempre cuidando Que solo le dé a esa unidad Ya que si el daño se llega a dividir en dos El hechizo pierde muchísimo valor Ahora Si es necesario que le pegas a muchas unidades Pues utilízalo También es por eso que te recomendamos Utilizar el zap evolucionado Que por temas de presupuesto No lo tenemos aquí Pero el zap evolucionado Te quita ese problema De acumulación de tropas Ahora por mucho que vengan los cambios de balance Este mazo no se va a ver tan afectado Incluso se puede ver beneficiado Gracias a ese pequeño buff Que tiene el gigante noble Y algunos nerfs Como el del bombardero O el caballero evo Con este mazo te recomiendo Jugar un poco al contraataque Ya que por si solo no tiene una manera Eficaz de atacar Solamente meter al gigante noble al puente Y en verdad es fácil de defender eso Pero cuando tu defiendes un ataque Te suele quedar vivo el pescador El cazador O el principito Y eso te puede servir muy bien Para acompañar a tu gigante noble En especial si este último Conserva su habilidad Y nada más Agárrale cierta práctica al mazo Y te aseguro que te puede dar Muchísimas victorias Con esto acabamos el video de hoy Espero que te haya encantado Si es así pues dale like Suscríbete Comparte con todos tus amigos Y nos vemos en el siguiente Adiós